Tú si quieres de esto toma aquello tiempo Lo que tú quieras de mí, de mí Déjeme realento con el movimiento Me encanta celosa por mí, por mí Perreo papi, perreo, azúcar Perreo papi, perreo, azúcar Perreo papi, perreo, azúcar Duro, 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 duro Ella es mi gata celosa, mi puchipuchiculinaria Yo soy el sicario y ella es mi sicaria Y si el noviecito me ronde el aria Vamos a romperle la vena cacaria A mí me gusta como ella me tienta y me rosa Como se lo goza mi gata celosa Ella es una bandida, ella es otra cosa Y siempre me pregunta si yo tengo esposa Chica, gata celosa deja la ignorancia Que quiero azotarte y esas son mis ansias Si logro pillarte y darte la sustancia Van a recuerte mami en ambulancia Y te pregunto, ¿te gusta cuando estoy enterosa? Azotame Toma gata celosa Y te pregunto, ¿te gusta cuando estoy enterosa? Azotame Toma gata celosa Es mi mirada y mi cuerpo que te pone mal Sé que me quieres amar Ya me gusta tu cuenta bancaria Ella es una cuenta bancaria Ella es una cuenta bancaria Ella no es fantasma Valencia es una cara Tiene parte a mi que me tirada varia Ella me seduce con mi inteligencia Un par de billetes ya pidieron clemencia Cuando la toco no me pone resistencia Si la azotó recogela en emergencia Y te pregunto si Valentino a ti te rosa Azotame Toma gata celosa Y te pregunto si Valentino a ti te rosa Azotame Toma gata celosa Usa mi mirada y mi cuerpo que te pone mal Sé que me quieres amar Pero yo tengo sueña Oye gata celosa Usa mi mirada y mi cuerpo que te pone mal Sé que me quieres amar Pero yo tengo sueña Oye gata celosa Perreo papi Perreo 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 Duro 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 Duro